Continuamos con la información y luego de pasar varios días en el hospital falleció el director José Ángel García, papá de Gael García, después de muchos años trabajando aquí en Televisa, lo recordamos con muchísimo cariño. En algún momento la vida le dio fama internacional como el papá de Gael García Bernal, pero eso, lejos de incomodarlo, lo llenaba de orgullo por los impresionantes logros de su hijo en todo el mundo. José Ángel García Huerta nació en Huétamo, Michoacán en 1951 y por mérito propio hizo una importante carrera como actor y director de escena, misma que empezó apenas cumplió 14 años. Con el paso del tiempo de alguna manera se impuso su faceta como director y en muchos de los melodramas que hacía tomaba algún personaje. De entre los muchos proyectos que dirigió se destacan Al filo de la muerte, Mágica juventud, Dos mujeres un camino, Amigas y rivales, Mujer de madera. La fuerza del destino, Libre para amarte, Amarte es mi pecado y El precio mayor por citar algunos. También destacó por ser durante muchos años uno de los directores base de los exitosos programas Mujer casos de la vida real y La rosa de Guadalupe. Fue el primer esposo de la también actriz Patricia Bernal, unión de la cual nació en Guadalajara el 30 de noviembre de 1978, Gael García Bernal. Estuvo casado también con la modelo y actriz Bella de la Vega. José Ángel García fue hospitalizado por una infección en las vías urinarias, pero su estado de salud se agravó con una fibrosis pulmonar que padecía desde hace años. Descanse en paz, José Ángel García. Gracias por ver el video.